90, 60, 90 Medidas que son de tu cuerpo Cada que te veo mi negra Me dejan todo en perplejo En bikini pasas por la playa Miren aquel lindo cuerpo Me tiemblan las piernas Me dejan todo en perplejo 90, 60 y rebienta Noventa, sesenta, noventa Cadera, cintura y pecho Me pone nené nervioso Y me dejas todo pepepepepepepepepepepepepepepepepe En bikini paseas por la playa Mi negra que lindo cuerpo Y aquí enllanas pipipiernas Y me dejas todo pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi güera, así le dicen a mi prieta La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Pózala, pózala, ahí, entrate Y así le dicen a mi güera, así le dicen a mi negra La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y así le dicen a mi tía, así le dicen a mi abuela La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y se vuelve a repetir la historia La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa